A lo grande, aquí está la señoras y señores, la voz de Política del Mundo, muy bien a la ciudad y los chicos, de la cumbia internacional. Ahora sí, Charlie, 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 ¿estás ahí? No te caes en el sol, no te caes en mi sentir, por favor, déjame, alzarte, dame la última vez en la luz. Amor mío, tú me dejas llorando, que ríe atrás, a tu mar, te van a tener algo, dime cuando morirás. Desde hoy, el viaje en marcha, el comienzo para mí, la soledad, y para mí, cada bella sin tu piel, ya me solo encuentro en la canción. Hola, hola, hola. Charlie, feliz cumpleaños. Hola, hola. Que nadie me sirvió la mi cuenta, siempre sirvió la recompensa, y ese dicho amor, que cuando juro, la representé, señor. Y ese dicho amor, que cuando juro, no dejo de ti, señor. Ahora me dio crimen solitario, sin amar, sin querer a tu mujer, un error. Ahora me dio crimen solitario, sin amar, sin querer a tu mujer, un error. Por tu mujer, por tu mujer. Por tu mujer. Por tu mujer. Hola. Hola. Y percibir, chay, di. Serío. Cartonería, y así, pocavito. Y ahora, el príncipe, por la goberna. Si te llorará, tu padre encontrará en mí, si te sufrirá, no te lloraré. Mi cuerpo ya estaré, mi cuerpo ya de tu lado. Así que si te va, de verdad, de verdad. Mi cuerpo ya estaré, mi cuerpo ya de tu mundo. Así que si te va, de verdad, de verdad. Tan solo en esta guitarra me recordarás 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 Tan solo en esta guitarra me recordarás